El valor de la Fuerza Aérea Uruguaya en lo que tiene que ver con la marcha de la pandemia, pero también en lo que tiene que ver con la vigilancia, ¿no? Estos dos años, fundamental, porque participaron junto a todas las Fuerzas Armadas, específicamente la Fuerza Aérea, en el combate a la pandemia. Hoy, los cientos de miles de vacunas que se han dado, por ejemplo, de Pfizer, se han podido dar en tiempo y forma en virtud de los ultrafreezers que trajimos en su momento. Si no, hubiera sido imposible cumplir el plan de vacunación con la eficacia que se hizo y con la universalidad que se hizo. Cuando se puso en duda la capacidad de camas de ZTI, allí fue la Fuerza Aérea a buscar 260 respiradores para multiplicar las camas de ZTI. Y bueno, por suerte y por las buenas decisiones del Ministerio de Salud Pública, de ASI, el apoyo del Ministerio de Defensa, no hubo en ningún momento ninguna saturación del sistema. El transporte de decenas de miles de jeringas, insumos para la vacunación. El traslado y la distribución de las vacunas en 13 departamentos del país, la Fuerza Aérea junto al Ejército Nacional. Es decir, en materia de combate a la pandemia, en este cumpleaños especial de la Fuerza Aérea, yo quiero felicitar el trabajo que han hecho y agradecerlo en nombre de los uruguayos, silenciosamente, con profesionismo y poniendo toda la logística necesaria para estar entre los primeros países del mundo, entre los primeros cuatro países del mundo, como ha sido reconocido internacionalmente, en el mejor plan de vacunación que existió. Y en el corto plazo, ¿cuáles son los objetivos? El comandante hablaba de, por ejemplo, mejoras en infraestructura edilicia. Estamos trabajando en eso, mismo en este lugar que estamos ahora, aquí en Boisolanza. Tenemos la idea, estamos regularizando padrones, terrenos, trabajos de agrimensura para poder hacer una reubicación e ir agrupando, consolidando servicios, lo cual nos va a dar mejor eficiencia, más eficacia y unir, por ejemplo, allí en lo que es la base aérea de Carrasco y en lo que era la terminal vieja, el aeropuerto viejo de Carrasco, tanto el comando como algunos servicios vinculados a la educación. Lleva tiempo porque hay mucha papelería, mucho tema de padrones que tienen muchos años y que hay que ir ajustando con ingenieros agrimensores, pero estamos trabajando fuerte, seguramente tengamos novedades, no dentro de muchos. Desde su partido se ha cuestionado una intervención de la Institución de Derechos Humanos respecto al próximo referéndum. Usted que ha trabajado, trabaja con ellos en lo que es la búsqueda de detenidos desaparecidos, que la tienen como competencia. ¿Cree necesario que haya que cambiarle alguna de las funciones a la institución? Yo tengo una muy buena relación con la Institución de Derechos Humanos, nosotros hemos trabajado muy bien en lo que respecta. Eso no quiere decir que sea una institución que hay que pensar, que hay que modificar si es necesario, porque lleva una larga trayectoria. Creo que en los últimos días algunos de sus directores se han dedicado más a la política que a la tarea que es la esencia de la Institución de Derechos Humanos, que han actado más en virtud de su corazón partidario que en virtud de sus responsabilidades institucionales. Creo que es un error porque es una institución que depende de todo el Parlamento, de la Asamblea General, y no debe incurrir en introducirse en la campaña electoral hacia el referéndum. Creo que es una equivocación cuando opriman a algunos directores más la política partidaria que su responsabilidad institucional. ¿La división de las funciones y competencias se hubiera planteado aún sin esta expresión o sin este pronunciamiento de parte de alguna de las autoridades? Toda institución que comience un camino o es una institución relativamente joven merece un análisis del cumplimiento de sus funciones. Así que siempre es bueno, no para esta institución, sino para todas las instituciones. El estancamiento no es signo de inteligencia ni de modernidad, a veces es signo de retroceso. ¿Para usted cómo va a funcionar? Como le decía recién, hemos tenido muy buena relación en el campo que yo trabajo, de mucho respeto, de mucha cercanía, pero he visto en las últimas horas algunas declaraciones de algunos directores vinculados al tema de la LUC, donde me parece que sin fundamento ninguno, a puro corazón partidario, han opinado y se han introducido en una campaña electoral que no corresponde que lo haga. Cuando les prima alguno de sus directores más su corazón partidario que su responsabilidad institucional, se equivocan. Ahora, ¿qué hacer ante esta situación, Ministro? Ante lo que usted relataba, cuando prima más el corazón partidario que la tarea que tiene que cumplir ante el Instituto. Y bueno, eso seguramente debe llevar a una reflexión de aquellos que, vuelvo a reiterar, por una campaña electoral olvidan de que su función es representar a todo el Parlamento y representar a la ciudadanía, proteger a la ciudadanía en materia de derechos humanos. Cuando prima, como yo lo he visto, lo digo con todo respeto, porque así tengo respeto por cada uno de sus integrantes, que en algunos de ellos prima más, vuelvo a reiterar, su filiación política que su responsabilidad institucional, me parece que se introduce en un campo, no solo que no es recomendado, sino que está fuera de sus obligaciones. El exdirector de la Policía, Mario Lallera, que la LUC genera un Estado policial que no representa los derechos humanos. ¿Tiene algo para contar? Sí, claro. A mí me llama particularmente la atención que los principales protagonistas del desastre en materia de seguridad pública que fueron los últimos 15 años, quienes fueron responsables de llevar adelante políticas que debilitaron a la policía, que con prejuicios ideológicos con respecto a la policía, quienes no supieron o no pudieron enfrentar a la ciudadanía y son los responsables de la mayor crisis de inseguridad, donde se multiplicaron los delitos, donde hubo récord absoluto de homicidios, de rapiñas, de hurto, ahora intenten dar clase. Tuvieron la oportunidad y fueron un fracaso. Es paradójico que ahora estén dando clases. ¿Cómo se toman esos cuestionamientos a la ley de urgente consideración por parte de la Llerada? Además de la consideración que usted acaba de decir, ¿cómo se toma eso? Y bueno, la Llerada fue parte de un gobierno y el responsable con las autoridades políticas del desastre en materia de seguridad pública. ¿Cómo puede ser que den clases quienes tienen bajo su foja de servicio el récord, el no sabio combatir el récord en homicidios, en rapiñas, en hurtos, de los peores delitos? Y ahora, habiendo tenido oportunidad, fueron un fracaso. Tuvieron prejuicios hacia la policía, porque la base de todo ello fue el prejuicio institucional que tuvieron la policía. Ahora, desde un púlpito, nos dan clase. Es insólito. Yo les recomendaría un poco más de recato y asumir el fracaso del cual fueron responsables y protagonistas. ¿A la LUC genera un desmedido accional policial, como asegura la Llerada? La LUC tiene resultados que son medibles, que están medidos por los mismos funcionarios públicos que medían los resultados de la YERA, que decían que eran un desastre. No cambiaron los funcionarios, cambiaron las políticas y los responsables políticos de llevar adelante las decisiones. Y esos funcionarios nos dicen hoy que con la LUC tenemos menos rapiñas, menos homicidios, menos hurtos, pero aparte tenemos algo que es un intangible, pero tan importante que eso. Ahora, el presidente de la República y el ministro del Interior no tienen ningún tipo de disminución, ningún tipo de prurito en defender a la policía cuando actúa en nombre de la Constitución y de la ley. Nuestro gobierno está orgulloso de la policía. Nuestro gobierno está atrás de la policía, diciéndole que cada vez que un policía actúa adentro de la Constitución y la ley, tiene a un presidente de la República, tiene un gobierno que está respaldándolo en cada uno de sus operativos. Tenemos todo el peso de la Constitución y la ley para proteger a nuestros policías que nos protegen a nosotros. Cuando un policía actúa mal, todo el peso de la ley para ser los responsables también. ¿Qué va a pasar con el Road 04? El Road 04 es una embarcación que hace mucho tiempo, le diría que años, que está entrando y saliendo de DIC, que se ha hecho una inversión muy grande, que todavía no ha dado sus frutos en materia de arreglo. Le digo sinceramente, me estoy preocupado de ese tema, hablé con el comandante de la Armada hace unas semanas atrás sobre cuál era el futuro de esa embarcación, a cuál de hace años se le está invirtiendo en reparaciones que no han dado sus frutos. Realmente me tiene preocupado, espero tener un resultado favorable porque realmente no me parece bien eso. ¿Hubo un error a la hora de tomarle medidas, por ejemplo, para el lugar específico donde se iba a hacer la reforma? Por la información que tengo, sí. Los errores se miden en milímetros en este caso porque son errores de tecnología, pero un milímetro hace que algo que costó millones de dólares no funcione. Vuelvo a reiterar, me tiene muy preocupado ese tema, se lo transmití al comandante de la Armada que me dio algunas explicaciones en el sentido y cómo iba a continuar. Esperemos que todo sea en un sentido positivo, pero hace años que se está invirtiendo plata y no navega como tiene que navegar. ¿Y las opciones cuáles son? ¿Darle de baja o volver a invertir? Vamos a esperar que las informaciones y las proyecciones que me dio el comandante de la Armada se cumplan. ¿Cuánto se ha invertido, Ministro? Le debo la cifra porque son millones de dólares. ¿Se está investigando las responsabilidades por esta selección? A ver, se empezó un proceso de reparaciones que no ha sido sufruto. Uno no, aquí no, yo no estoy opinando sobre casos de irregularidades, es decir, si realmente la información que yo tengo es que decisiones que se tomaron terminaron no teniendo efecto y arreglos que se mandaron a hacer costaron mucho terminaron no siendo arreglos y el barco sin navegar. En las últimas horas se reportaron a 30 años de correo, se reportaron rechazos de animales, de personas. ¿Cómo viene la búsqueda de detenidos de esta parecida? Este es un tema que desde el primer día que nosotros asumimos aquí en el Ministerio dijimos que íbamos a trabajar por la unidad y por la paz de los uruguayos. Así que toda información que nos llegue que pueda tener un resultado vamos a transferirla a la institución de derechos humanos para que se busque esos resultados que todos esperamos y deseamos en honor a la paz y a la unidad.